Hola, muy buenas noches. Estaremos celebrando ahora para el mes de octubre la Noche de Museos. Estamos aquí en el área de la recepción, el vestíbulo de la colección Ruth Lechuga del Centro de Estudios de Arte Popular Ruth de Lechuga, donde albergamos 11.000 piezas de arte popular mexicano y de algunos otros países. Y el día de hoy estaremos tratando el tema de la muerte, tema que obviamente nos trae a mente el final de octubre y principios de noviembre. Ya estamos en los días de la festividad del Día de Muertos. ¿Qué nos da la colección? ¿Qué nos dice la colección de Ruth Lechuga sobre lo que viene dándose como una festividad y también un tema, la muerte en el arte popular? Vamos a hacer un recorrido por ello. Lo primero que vamos a analizar y a ver son los elementos que conforman la ofrenda, la ofrenda que se monta en la casa, en el hogar, y que se ponen todas las cosas para atraer a las ánimas, para que convivan las ánimas y también, de alguna manera, los niños que se pueden empezar a celebrar desde el día 28. Hay muchas variaciones según el pueblo originario, el pueblo indígena. Entonces, evidentemente, un elemento muy importante es el copal, el copal aromático. Les decimos muchas veces incensarios, sin embargo, el incienso no es original de México, el copal sí lo es. Y bueno, dependiendo del tamaño de tu ofrenda, del espacio que tienes, tú puedes poner un copalero chiquito, uno mediano o uno más grande. ¿Por qué es importante el copalero? Porque se le atribuye al aroma que despide una manera de atraer a las ánimas de los que se han ido. Tenemos también otro tipo de copalero. Estos son de... se venden mucho en los mercados, los encontramos en los mercados, los hacen casi siempre en el Estado de México, en la zona de Metepec. Este es un copalero, pues más garigoleado, ¿no? Como un... casi casi una escultura. Y tiene la técnica de pastillaje. Y esta viene de Michoacán, de Santa Fe, La Laguna. Estas que son también muy lindos, que son las ánimas. Y son de Ocotlán, Oaxaca. Además, coloridos. Y todas estas figuritas alrededor, justamente son las ánimas. Otro elemento importante, ya cuando montamos la ofrenda, es la jarra de agua. Que se va a ir consumiendo a lo largo de los días. Y que además es una muestra de que las ánimas nos están visitando. La sal, igual la sal se puede poner en unas cazuelitas. Hay muchos elementos diferentes para poner la sal. Los jarritos para el atole o el café, depende de qué es lo que tomaba la persona fallecida, el familiar. Y otra parte muy linda, que son los juguetes. Los juguetes para los niños. Y tenemos, por un lado, la ofrenda dentro de la ofrenda. ¿Verdad? Una mini ofrenda. Con velas, portabelas, con pan de muerto y con diversos elementos. Y otras dos, otro elemento de juego, que es esta tijera de garbanzo, de cabeza de garbanzo. Y si ven, en sí no hay una figura de muerte. Estas llegaron con la conquista. Esta es parte de la forma en que en Europa y entre los católicos se celebraba al día de muerte. Y un elemento lúdico. Lúdico, es decir, de juguete, de juego. Esta catrina, que es de Oaxaca, que por cuestiones de conservación no le puedo dar todo el movimiento, pero que le jalamos los hilitos y se mueven sus bracitos y sus piernas. Y nuevamente hablamos del elemento de la catrina que la popularizó José Guadalupe Posada. Y por el otro lado, esta idea de lo lúdico y el juguete. Pasemos ahorita, entonces, al otro elemento muy importante en ciertas regiones de México, que son las danzas. Danzas que se llevan a cabo durante el periodo de la celebración del Día de Muertos. Entre los más famosos tenemos a la Huasteca, la región de la Huasteca que incluye San Luis Potosí. Este, Hidalgo y Veracruz. Entonces, ustedes pueden ver, pues aquí no hay, no hay máscaras que tengan la efigie en sí de la muerte. No, porque estos son los huehues. El huehue en náhuatl es el símbolo de los antepasados, de la persona grande, de la sabiduría. Y estos huehues tienen nombre. El huehue tejón o el huehue, este, en este, esta es otra ceremonia. Cada huehue tiene un nombre en este caso. Entonces, ¿en qué consiste la danza? Los huehues salen a la orilla del pueblo y reciben a las ánimas, las van llevando, las van llevando en procesión, entran a la iglesia, hacen una, veneran dentro de la iglesia, luego se vuelven a salir y llevar a las ánimas y las depositan en el campo santo donde van a estar dos o tres días. Al cabo de la ceremonia, ya el día dos, ya regresan por ellas, las vuelven a llevar y las invitan a que se vayan, a que regresen a su lugar de origen. En muchos pueblos de la Huasteca dicen que unos no se van y se quedan en limbo. O sea, los ocho días hacen otra ceremonia para que no se queden porque son los que jalan la patita y a lo mejor alguien puede fallecer. Entonces, esta es la importancia en la Huasteca. Aquí, hoy en día, que se acaba de dar reconocimiento constitucional a los pueblos afro-mestizos, creo que esta máscara es muy interesante. Son los pueblos de la costa de Guerrero y Oaxaca que llevan a cabo sus rituales, son diablos, son danzas de diablos, también en el campo santo, y sin embargo, ellos están todavía haciendo una adoración a su dios Ra, que trajeron desde que llegó desde África, desde que fueron traídos como esclavos. Un último elemento es en sí las máscaras de muertos, que son calaveras. Y es muy raro que se utilicen en la fiesta de muertos, sino que tienden a aparecer con los diablos en otras fiestas, y van muy de mano el diablo y la calavera, el traje pintado de calavera y la máscara de muerto, porque también juegan un papel en diversas danzas, no específicamente en idea de muertos, ni danzas que tengan que ver con la muerte. Esta sería una última categoría aquí, que ya nos va llevando hacia lo lúdico y lo decorativo, que son máscaras de moldes, de barro o de yeso, y son para niños, son las máscaras para niños, que de alguna manera les van dando el hecho de no tenerle miedo a la muerte, es decir, tú te pones una máscara de muerte, y tú juegas en muchos contextos, no necesariamente el día de muertos, y aquí lo interesante de estas dos máscaras, esta y esta, es que estas fueron hechas por don Pedro Linares, el gran cartonero de atrás del mercado de Sonora, que desarrolló los alebrijes. Entonces, esto lo hacían de manera temporal, hacían piñatas, hacían judas, hacían máscaras para niños, taskos para el 15 de septiembre, y de ahí él se va convirtiendo en un gran artista, y es a través de un proceso de enfermedad, que se pone muy, muy enfermo, que él idea y ve los alebrijes, que no es algo directamente vinculado con el día de hoy, sin embargo, sí lo quiero dejar asentado. ¿Qué más podemos decir sobre el tema de la muerte en el arte popular? Pues tenemos aquí un pequeño conjunto de piezas que nos encantan, y que Ruth decía que de alguna manera ella se identificaba, era su alter ego como este peine de cuerno, este peine de cuerno de San Antonio, la isla en el Estado de México, que ya no quedó nadie. Hace cuatro o cinco años falleció la última persona que los trabajaba, y entonces ya hablamos de un valor de colección de piezas que se perdió esa transmisión. Tenemos también esta bañera, ¿no?, que le hicieron, y donde de manera juguetona, pues pusieron que era ella, que era Ruth en su bañera. Tenía un sentido del humor, y sentimos que eso también es muy importante en el proceso de Ruth, que era austriaca, que llegó a México huyendo del fascismo y el nazismo, y que la mejor manera de representar su identificación con el pueblo mexicano fue su recámara, que todo era rosa mexicano, los muros con vivos blancos, y toda su colección de arte popular, vinculado con la muerte, de uso o de arte, estaban en esa recámara. Ella vivía, convivía y amaba, rodeada de la muerte. Hay un gran artesano, artista popular, debería yo de decir, Saulo Moreno, que le hace un retrato, y dice, esta es la manera en que yo identifico a Ruth. Era güera en esa época de su vida, cuando él hace la pieza, tiene su cola de caballo, su pelo güero, su cámara, siempre usó una cámara rola y flex, y su inseparable moral de piel, de Oaxaca o de San Cristóbal de las Casas, donde guardaba todo su equipo. Y este es de alguna manera un elemento de identidad, de la muerte, como tema de Ruth, en su vinculación tan cercana con los artesanos. Esta pieza, por ejemplo, que se le mueve su cabecita, y es de Oaxaca, es barro con un poquito de algodón, pues puede cumplir una doble función. La función de ser para un niño, o la función de ser una pieza de colección, o para colección, con la temática de la muerte, y pues aquí, donde Ruth se identifica como fotógrafa. Y un último elemento que tenemos es como piezas artísticas. Tenemos aquí en la misma técnica de cartonería a una revolucionaria, es decir, todas las acciones cotidianas de los vivos, o las acciones históricas, se convierten en calavera, y entonces tenemos una calavera juguetona, una calavera que nos da visos de nuestra historia, y de la cotidianidad de las personas. Y luego grandes maestros, el surgimiento de grandes maestros como Roberto Ruiz, originario de Miahuatlán, Oaxaca, y que se convirtió en un artista inigualable, trabajando diversos tipos de hueso, y su tema favorito era la calavera, los novios, dice que es mi eterna enamorada, la muerte. Y vemos aquí, como estas piezas únicas, son hechas con un mototool, el mototool que usan los dentistas. Él descubrió que le permitía darle mucho detalle a la escultura en hueso, y también aceleraba un poco el proceso de producción, pero más que nada por lo pequeño, porque son miniaturas, esculturas, miniaturas, y Ruth fue una de sus grandes descubridoras y coleccionistas. Roberto Ruiz recibiría el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Artes y Tradiciones Populares en 1998. De esta manera, pues he tratado de compartir con ustedes estas diferentes visiones que se han desarrollado desde que ella llega a México en 1939, en febrero del 39, y que la colección, justamente la importancia de colecciones y de una visión como la de Ruth, es mostrar la gran diversidad de motivos y la gran diversidad de formas de practicar la muerte, y de creer en la muerte o hoy en día de coleccionar el tema de la muerte.